en este video voy a mostrar que opciones tenemos si nos sale esta pantalla en un xiaomi y tenemos el bootloader bloqueado y es que ya os adelanto que si tenemos el bootloader bloqueado y el telefono tiene un procesador qualcomm como este poco x3 el proceso de recuperación es bastante mas complicado que si tenemos el bootloader desbloqueado, basicamente tenemos que instalar una rom oficial del dispositivo que sustituya los archivos que impiden que el telefono inicie pero con el bootloader bloqueado no se puede instalar desde hace algunos años existia la opcion de poner el telefono en modo edl teniamos que puentear unos contactos en la placa del telefono estos contactos varian de posicion dependiendo del modelo y con un driver instalado en el pc para procesador qualcomm podiamos instalar una rom fastboot usando el mismo programa mi flash de xiaomi que te dejaba instalar la rom fastboot que ocurre ahora en la actualidad pues ahora al comenzar el proceso te pide ingresar una cuenta mi autorizada no vale tu cuenta o una cuenta cualquiera digamos que esa cuenta que pide debe tener permisos especiales para flashear una rom fastboot con el telefono en modo edl esta situacion ha generado una especie de negocio de gente que cobra por solucionar este tipo de problemas personas que pueden estar a miles de kilometros de distancia y que previo pago de unos 30 o 50 dolares o euros te arreglan el problema realizando una asistencia remota a tu pc que debe tener conectado el telefono roto a un puerto usb de tu pc como ya vemos tener el bootloader bloqueado y dependiendo del modelo de xiaomi las cosas se pueden poner bastante difíciles en mi caso he optado por otra opcion que es usar un programa de pc y buscando en internet vi alguno gratuito que no me funciono y finalmente he usado uno de pago que basicamente lo que he hecho es poner el telefono en modo recovery como si fueramos a conectarlo al programa mi pc suite como veis no tengo ni que desmontar el telefono y una vez conectado elijo el modelo en esta lista no hay muchos modelos compatibles pero si esta el poco x3 que es el mio y lo que hace es abrir temporalmente el bootloader para asi poder meter una rom fastboot que solucione el problema de inicio la rom fastboot la cargamos aqui usando este mismo programa y esperamos a que termine de instalar cuando termine la instalacion el telefono seguira con el bootloader bloqueado se eliminaran todos los datos que tuvieramos pero seguira funcionando en este video no estoy promocionando ningun programa ni este ni ningun otro simplemente estoy contando mi experiencia sobre el proceso para poder recuperar mi telefono poco x3 pro con el bootloader bloqueado que como ya digo para otros modelos de xiaomi existen otros metodos y programas especificos para esos modelos nos vemos en el proximo video